Hola que tal chicos inteligentes del Poder Consciente, gusto en saludarlos nuevamente en otro video más. Recuerden seguirnos en este canal, Rafael Tablada, la doctora Perla Aguirre, Bufonema Himsa, que ponemos pues todo lo que tiene que ver con el bufo albarius, las medicinas. Entonces, pero hoy, bueno, pues quisiera yo hablarles acerca de la emoción, depresión que tenemos post pandemia. Todo lo que está sucediendo con estas guerras, todo lo que está sucediendo con estos problemas económicos, financieros que están padeciendo muchas personas, lo que está sucediendo en Acapulco. Siempre hay ayuda comunitaria, es muy buena. Espero que pronto se arreglen la situación, por lo menos de líderes, pues de primera necesidad para ellos y que pronto puedan encontrar a sus familias y que pues solo pase de esa desgastación material que sucede. A todos ellos mucha fuerza. Y pues todo este tipo de cosas causa pues una depresión, una depresión que pues los terapeutas estamos viendo que hay un incremento en pacientes que temen a un futuro incierto, una catástrofe que nadie sabe, nadie sabe. Quien sabe, quien sepa y te lo diga, está mintiendo porque ni los mismos empresarios poderosos de cada país lo saben. Están viendo cómo editarlo, porque a nadie le conviene. Entonces, no se dejen de especularse, por favor, fuentes fidedignas de todo lo que está sucediendo en las dos guerras, en Acapulco, todo eso, que no sepan que está aumentando mucho las tasas de suicidio en el mundo, no nada más en México. Entonces, tenemos que hacer conciencia, si no podemos con nosotros buscar una ayuda profesional que nos pueda orientar, calmar, tranquilizar. Es decir, que lo que nos está padeciendo, los ataques de ansiedad, depresión, cansancio, vienen de esto mismo. O sea, es un cúmulo de emociones que tenemos que ya no podemos saber qué hacer con ellos y se nos están saliendo de las manos a muchos de nosotros. Entonces, tenga calma. Siempre el dogma de fe está como primera. Luego, pues, tener la paciencia, la tranquilidad de que todo va a estar bien. Hacer cada quien nuestros ritualitos, los que sepamos, para que elevemos la conciencia, la frecuencia, la sintonización, los hertz del mundo. Eso es lo que necesitamos. Gente que ayude también desde su posición. Obviamente, si pueden enviar distintas cosas, pues qué bueno. Pero los que no puedan, por lo menos intencionen. Pongan, pongan una vela. Cosas muy simples que nos enseñaron desde Chámacos. ¿Sí? El, ay, voy a prender una velita para otra persona, para pedir por él, por esa persona. Pues, bueno, pues vamos a hacerlo. No perdemos nada. ¿Sí? Los que, de plano, pues, se dedican a la sanación. Bueno, pues, déjense a anotar aquí, o sea, ayuden a la gente. Pongan sus consultas, no lo sé, a mitad de precio, no lo sé. Pero, o gratuitas. En este caso, yo las he dado gratuitas. A personas que realmente han perdido a gente. Estamos para ayudar, ¿no? Entonces, acérquense a un terapeuta, acérquense a un psicólogo, a un experto, para que pueda orientarlos, tranquilizarlos y ver. Porque no se las avienten solos, ¿sí? Si están a punto del suicidio, oye, pues ven, hay gente que te ayuda, ¿no? Existe gente que te ayuda. Entonces, chicos, pues, ese es mi mensaje de hoy. La verdad es que la depresión, el estrés, la ansiedad, la angustia, estén en aumento. Yo recuerdo que hice un estudio en 2017 y estábamos incrementando tremendamente. Ya me imagino, pospandemia, ¿a qué números estamos llegando? Yo creo que estamos llegando a mitad, posiblemente al 50%. Entonces, esto es imparable si no hacemos conciencia. Traten de buscar soluciones, tanto para la ansiedad como para el estrés. Hay muchos otros remedios básicos, sencillos. Acérquense con nosotros y nosotros los podemos ayudar en eso. Pero bueno, pues, mucha tranquilidad. Lo que nos queda ahorita es aguardar, ¿sí? Los que podemos ayudar, ayudemos. Creo que todavía no hay manera de que lleguen los líderes. Yo les recomiendo ponerse en una sociedad o asociación que esté avalada, que tenga muchos seguidores, ¿sí? Porque si lo enviamos a cualquier lado, ya vieron lo que ha sucedido y por eso hay tanto, pues, hay distorsión en la noticia de que si llega o no llega tu ayuda. O sea, pues, mira, acércate, hay muchas, muchas maneras de llegar a asociaciones que ya están agrupadas, que ya tienen una organización, ¿saben? Y que están seguros y es seguro que lleguen ahí porque ellos no lo hacen con fines de lucro, ¿sí? Y no le van a poner ahí partido de nada, o sea, hay, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, el pretexto para no apoyar primero, pues, a los guerrerenses. Y, pues, siempre poner una luz, una esperanza en nuestra casa, en nuestro espacio, para que también los problemas diplomáticos o de religiones o de territorio se arreglen, se supere. Yo soy Rafael Tablada, es un gusto saludarles y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.